Música Puedo transformar tu face, acabar en escape Con cada uno de nosotros derrumbaremos tu ley, wey, sigo Mientras todos acobardan, nunca nos de la espalda porque pintamos tu barba Nos juntamos otra vez para volver a acabarlo Después que estaban muertos siguieron aquí escuchando Retúmbale donde me lo proponga, me subo a cualquier pista, la que quieras, ven y ponla Te falta mucho para cazar este trote, aquí no importa el tiempo, solo ni hacer bote Son mierda en mi camino y la neva se ha seculado, no ha nacido el cabrón que detenga a este soldado Trataron de acabar, me lo dejé yo de rodillas, si quieres alcanzarme mejor trae mejor rimas Alguien recontra tan cabezco con mucho talento, si quieres mejorar, deja de hacerlo tan lento Talento